Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy lo que yo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Debo aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Que ya me olvidé de ese cariño falso Y hoy me viene a pagar con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el lejón Habla más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Yo soy lo que yo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Siempre fui en tu vida Una mal de más Jujete y fantasía Era todo una mentira Falso episodio de mi vida Siempre fui en tu vida Una mal de más Juguete y fantasía Fantasía, fantasía Juego de azar Que nunca ganaría Baby la hora llegó Y después de meditar te borré de mi mente Y sanaron las heridas Que mudó la despedida Baby la hora llegó Oye bien Las cartas sobre la mesa Princesa Ahora juguemos la partida Que mudó la despedida Baby la hora llegó La función debe continuar No se puede detener Aplauso por favor Y el chapaya Baby la hora llegó Baby la hora llegó 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 En el calendario hay fecha de expiración Como me mira, como me mira Desde el perdón y no en primera fila Ya cayó el telón, vámonos Arranca pa' la salida Arranca pa' la salida